Todos los viernes transmitiendo desde Radio 13 Digital. Les recuerdo las redes de la estación Radio 13 Digital con número en Facebook, Twitter, Instagram y Twitch y la web Radio 13.mx. Love Talks lo encontrarán el lunes en todas las plataformas de podcast como son Apple Podcast, Spotify, TuneIn, Radio Deezer. Mis redes sergiodelagarza.mx en Instagram y Facebook y mi web sergiodelagarza.mx también. Hoy tenemos un tema interesantísimo y con este tema una gran invitada que es Paola Ambrosi. Bienvenida Paola. Gracias Sergio, un placer siempre estar aquí. Y el tema, las mentiras necesarias para amar. Qué fuerte, un gran tabú pero tan real. Exacto, pero déjenme les cuento un poquito de Paola. ¿Quién es Paola Ambrosi? ¿Qué ha hecho Paola Ambrosi? Además de que es una gran amiga mía y que algún día fuimos vecinos. Correcto, sí. Bueno, pues Paola, ella misma se llama Mujer Medicina y es una gran mística. Está dedicada a la práctica de enseñanza de la sabiduría indígena como camino espiritual. Es autora del libro Despertar de la Conciencia, en el que plasma una visión de gran alcance sobre la condición humana y el camino que nos lleva a la libertad y la paz interior. Tiene experiencia en el área de psiquiatría en Europa y Latinoamérica y ha facilitado entrenamiento a psiquiatras y especialistas en enfermedades mentales. Paola se forma como psicoterapeuta transpersonal y se certifica con Groff en el Groff Transpersonal Training Center y trabaja con Stanislav Groff y Ervin Laszlo, que por ahí búsquenlo si no saben quiénes son, en diversos grupos en el desarrollo y la actualización de mapas del ser humano y las aplicaciones sociales, tanto en la educación como en otras filosofías. Fungió como directora de la Asociación Europea Transpersonal y en 2004 funda B-Transpersonal, organización dedicada a la educación en la soberanía del ser. Hoy concede en la Ciudad de México, en donde imparte cursos y entrenamientos a terapeutas en psicología transpersonal y terapias psicoteósofricas. Estudia medicina occidental, ciencia cuántica y psicología, se adentra en disciplinas y filosofías orientales tales como taoísmo, medicina china, budismo tibetano, kriya y yoga. ¿Qué me faltó? Bueno, muchísimo. Uy, no, 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 suena interesante, uno escucha eso y se da cuenta la edad que tienes. Pues también, entre otras cosas. Bueno, pues el tema de hoy, mentiras necesarias para amar, les recuerdo los teléfonos aquí en la estación, mándenos preguntas, comentarios 55 52 62 13 00 extensión 14 14 y por whatsapp 55 6 1 0 0 7 4 5 4. Ay, Sergio, pues este tema es interesante porque no nos gusta reconocerlo, no nos gusta reconocer que mentimos cuando amamos y en lo que la manera en la que estamos acostumbrados a entablar relaciones, todos estos estereotipos que tenemos con respecto al amor provocan automáticamente una doble vida, una doble cara, una enorme falsedad a la hora de que entablamos relaciones y pareciera que está totalmente justificado mentir por la buena causa de guardar las apariencias con una pareja o hacerle creer a una pareja una cosa u otra, no? Nos da pena, nos da vergüenza, la honestidad, creemos que es imprudente, que no es adecuado y entonces nos vamos por las mentiras y en pues a lo largo de mi vida como psicoterapeuta y escuchando historias alrededor del mundo, un común denominador son las mentiras para amar y las mentiras en las relaciones, relaciones de corto plazo, de largo plazo, abiertas, monogámicas, homosexuales, heterosexuales, esta creo que es una condición del ser humano. Yo, ay, me gustaría decir que no, pero a veces digo que ya no quiero dar terapia de pareja, como de repente, ay no, es que yo ya no quiero, yo ya no quiero, pero, pero sí, esta es una constante, no sé si es una condición necesaria, pero es una constante, en todas las relaciones hay mentiras, pero, ¿qué origina la mentira? O sea, ¿por qué? O sea, yo me he puesto a pensar y me hago obviamente 25 mil análisis y con la gente que va igual a la terapia, digo, ¿qué origina la mentira? Y tú, ¿qué opinas tú? Bueno, a ver, lo que yo creo que origina la mentira es evidentemente incongruencia, pero la incongruencia viene de una incapacidad de conocer mis necesidades y de expresar mis necesidades, eso en primer lugar y después de otro espacio que es un poco más importante en cuestión del vínculo, que es conocer las necesidades de la otra persona y poder escuchar las necesidades de la otra persona, entonces, creo que son diferentes etapas, la primera es congruencia, que creo que en la vida nos enseñan a mentir para convivir y eso es lo adecuado y es una cuestión generalizada en nuestro día a día, entonces, es una herramienta válida y cada uno tenemos nuestra línea de ética de hasta dónde es correcto mentir o no, cuando mentir es mentira, ¿no? Pero bueno, ahí está, pero más a fondo yo creo que es esta cuestión de cómo voy a expresar mis necesidades, cosas tan simples, Sergio, como no quiero, estoy cansado, hoy no puedo, hoy no puedo, hoy no se me antoja, hoy te huele la boca, ¿no? Hoy, o sea, estas cosas tan simples que nos guardamos, nos callamos y no sabemos hablar y dialogar estos límites, estas necesidades sin que sean un problema personal. Entonces, trato de evadir el conflicto y no, ¿cómo le voy a decir que hoy estoy cansado, no? Que hoy no quiero, que hoy no me gusta o lo que sea, entonces, por no decirlo, me voy al recurso de la mentira y acabo haciendo cosas que no quiero o inventándome una historia que tampoco es real y todo esto para evitar conflicto y no tomarnos las cosas personales. Sí, pero a ver, vamos al evitar conflicto, porque yo creo que ahí en el evitar conflicto hay una gran maraña en donde, ok, para evitar conflicto, pero entonces para evitar conflicto, ¿qué tanto no digo para evitar conflicto? Y evitar conflicto es miedo a la reacción del otro, es decir, desde, te huele la boca, desde, hoy no quiero, desde, oye, a veces, o sea, voltea, o sea, un esposo que voltea a ver a otra mujer y no se, o sea, no se atreve, ¿no? Y es, pues si pasa una mujer guapa, ¿por qué no la ver? O una mujer que pasa un hombre guapo, ¿por qué no la ver? O sea, pero entonces hay un pánico a la reacción del otro. Sí, creo que ahí estás tocando un punto muy importante que es, entonces, ¿será que las relaciones y estas relaciones de amar, de amor, están basadas en el miedo más que en el amor? Y yo tendría que decir en mi experiencia, creo que sí, creo que la mayor parte del tiempo estamos en relaciones de ecodependencia, de control, fundamentadas por el miedo, en donde el sí y el no viene tal cual en este evitar conflicto y desde el miedo. Y negamos las necesidades, como acabas de mencionar algo tremendamente básico, que es, pasó una mujer o un hombre guapo y lo voltea a ver. No importa si soy hombre o soy mujer, yo también volteo a ver a las mujeres guapas cuando pasan, ¿no? También. Sí, es hermosísimo. Un ser humano hermoso, radiante, bello, pues, qué hermoso, es como una obra de arte, lo volteas a ver cuando pasa. No voltearlo a ver sería estar muerto en vida, sería no ser un ser humano. Entonces, ¿eso por qué tiene que ser una amenaza personal al contrato que tengas de la relación con la persona en la que estés, no? Entonces, ¿qué tipo de contrato tienen? ¿Tienen un contrato de esclavitud, no? ¿Es tu esclavo la otra persona? ¿Es tu mascota, tu perrito que le jalas la correa y le dices, órale, quieto, sentado? ¿Qué es eso, no? Somos seres humanos, somos seres sintientes, que respondemos a estímulos, no? Y responder a esos estímulos, ¿por qué nos lo tomamos tan personal? Sí, ahorita dijiste algo que lo voy a ligar, aunque no tenga, tal vez no, tal vez no tiene coherencia, pero me voy a ir ahí, porque justo dijiste, mencionaste al perrito, el perrito no tiene filtros, el perrito hace lo que le nace, sí, o sea, el perrito hace lo que le nace, punto, o sea, si le nace, venir, va a venir, y va a volver a venir, o sea, y si le nace, voltear porque pasó otro perro, va a voltear porque pasó otro perro, o sea, el perro no miente, o sea, un perro no dice mentiras, entonces el ser humano con sus filtros inventa las mentiras, Pero un perro igual que nos ama, no nos miente Ahí está Y ahí hay un ejemplo, digo, obviamente no es amor de especie con la misma especie, pero hay un ejemplo de alguien que nos ama, pero no nos miente Totalmente, ahí hay un vínculo profundo y hay honestidad, absoluta honestidad en la relación y en el vínculo, y creo que aquí esto nos lleva a hacernos la pregunta, ¿cuáles son mis motivaciones para entablar una relación? Porque creo que entonces cuando vamos a ver esas motivaciones, podemos empezar a entender de dónde viene esta necesidad patológica de mentir para construir esa relación Sí, y digo que por eso yo ya quiero dejarte la trata de pareja, pero sí, muchas motivaciones es, ¿qué hago para que no se vaya? Por ejemplo, se me ocurre una Por ejemplo, sí, ¿no? ¿Cómo hago para que no se vaya? Hay una muy incómoda, pero vamos a nombrarla, el divorcio es caro También Entonces ahí estamos, ¿no? Porque es más caro divorciarse, entonces ahí estamos mintiendo, soportando una situación incómoda, destructiva para la pareja, para la familia, ¿no? Para los hijos, y mentira tras mentira tras mentira, ¿no? Gustos y preferencias Entonces, a ver, existe en la sensualidad, en la sexualidad, en estas necesidades personales Es totalmente natural que una persona tenga gustos por un hombre o por una mujer independientemente de su género Esto es parte de estar vivo Creo que ya estamos en una época en donde podemos hablar de esto que hasta tiene un hombre, no sé por qué lo tiene, la pansexualidad ¿No? Enamorarme de un ser humano por el ser humano que es Pero yo creo que nos tendríamos ya que empezar a mover a esos territorios Y comprender, yo como ser humano, si estoy vivo, si mi sensualidad, erotismo y sexualidad están en un lugar sano Yo me puedo enamorar de cualquier otro ser humano, independientemente del género Pero cuando entonces tenemos tabús de género, de juegos de roles, del tipo de sexualidad que necesitamos tener O el tipo de relación que hay que mantener porque eso representa una buena pareja o un buen matrimonio Entonces dejamos a las personas a que lleven todos estos impulsos y todas estas necesidades a escondidas, al closet, a la mentira Y entonces fomentamos esta doble vida Porque claro, ¿cómo podría concebir, por ejemplo, que a mi esposo le guste también tener sexo con los hombres? ¿No? Es como, ¿de qué me estás hablando? No, no solo ponerme el cuerno, que le guste el sexo con los hombres ¿Cómo dijeron eso? ¿Cómo me abro yo de mente para entender que eso no es nada personal? No es una humillación hacia mí, no es una crítica a quien soy Y quizás yo soy su pareja para crear el equipo del hogar o de la familia Pero quizás él necesite un complemento en muchas otras cosas Y otra parte más grande, tal vez yo también necesito un complemento en muchas otras cosas Aquí no hay privilegios, no hay una postura en la relación de pareja en donde tú sí puedes y yo no puedo Esto son derechos del ser humano, son necesidades básicas del ser humano Sí, y estas mentiras parten de una postura bastante irreal Que dice y propone y se mantiene vigente De que una persona me va a dar todo lo que necesito Híjole, sí Híjole, qué estrés Es que esto es una presión totalmente irreal Si podemos escuchar esas palabras una sola persona, un solo ser humano Lo hago 100% responsable de darme todo lo que necesito Pues es una tarea imposible, Sergio Pues imposible, pero aparentemente mantenemos esto vigente Sí, sí, y eso está vigente en estos contratos que yo veo un poco arcaicos y ya pasados de moda De matrimonio, de monogamía De relaciones en donde no se puede hablar con apertura de las necesidades Los gustos, las fantasías, los sueños, la propia sexualidad Cosas tan básicas como cuando me tocas de esa manera me duele Ahí no me gusta que me toques Ahí me dan cosquillas, pero acá siento rico Cosas tan básicas como esas En la mayoría de las parejas esas conversaciones no ocurren Entonces no hay un conocimiento de Y aquí me estoy enfocando en necesidades sexuales Pero estos son necesidades de todo tipo Desde cómo me gusta comer, dormir, todo Sí, y ahí yo lo que veo que no formamos en las relaciones de pareja Para no decir que lo hacen los otros Pues nosotros también lo hacemos Sí Yo digo Casi no Ocasionalmente Lo que no formamos es confianza Ahí está la clave Esa confianza Que crea complicidad Ese compromiso Son los cimientos de cualquier relación De negocios, de pareja Hasta las relaciones de familia Entonces cuando no nos entregamos a la relación Y estamos dispuestos a decir Esto es lo que yo voy a poner sobre la mesa Para poder crear esta confianza Este territorio La confianza nos da un territorio seguro Sergio Este punto de desconfianza Nos toca todos los botones de inseguridad Que tenemos internos Todos tenemos un montón de inseguridades En diferentes cuestiones A nivel corporal De cómo nos vemos Quiénes somos Cómo hablamos Y a todos tenemos Esa autoestima De alguna manera un poquito rota Por la vida Porque es la vida Y a todos nos pasan cosas Que nos crean heridas Que van rompiendo la autoestima Entonces cuando entramos en una relación Es parte de nuestra naturaleza Herida O dolida Tener desconfianza O decir Uy ¿Y aquí qué va a pasar? ¿No? Y es importante No usar eso como un filtro Para relacionarme Y por otro lado Es muy importante Cómo me entrego yo a la relación Para crear esa confianza Para evitar que la inseguridad Sea un filtro Que después nos lleve a mentiras Y a otro tipo de actitudes Y aquí es en donde Viene un punto controversial Porque es No sé qué tanto lo escuchas tú Pero pues Esto creo que es la orden del día Es Ah claro Es que yo no confío Porque él o ella no me da Es que él tiene que hacer Que yo confíe Ella tiene que hacer esto Para que yo confíe Y la pregunta básica es A ver Él y ella no están aquí Aquí estás tú Tú ¿Tú qué estás haciendo Para generar confianza? Pero creemos Automáticamente colocamos Este punto tan importante Y clave La otra persona Lo tiene que provocar Sí O sea Le pasamos a la otra persona Entonces Una responsabilidad Muy importante Que necesita O sea Como que la confianza No está Hasta que La tiene Y se la gana ¿Cómo es? Creo que ahí está diciendo Se la Ese de se la gana Es súper común Los ponemos a prueba ¿No? Sí A pruebas silenciosas ¿No? Que ni siquiera saben Que están ahí Estamos constantemente Testeando Probando a la pareja A ver si Será Me dijo Me dijo No me dijo Vamos a ver Voy a revisar sus redes Voy a ver si lo que me dijo Es verdad Ya desde ahí Hay una actitud Deshonesta ¿No? Y escondida En lugar de Ir delante Poner las cosas Sobre la mesa Y decir A ver Yo necesito esto Tú que necesitas Esto es lo que yo estoy Dispuesto a dar ¿No? Así es como me voy a entregar Entonces Yo para que Tú tengas confianza en mí Algo Bueno Una cosa que es parte Del día a día De hoy Por ejemplo Yo si lo hago Con mi pareja Que es Aquí está mi teléfono Y aquí están mis claves Y el día que lo necesites Puedes entrar a mi teléfono ¿Por qué? Porque si estoy decidiendo Estar en una relación contigo Ahí está mi atención Y ahí está mi energía Mi energía no está En buscar otras cosas Si necesito algo O me falta algo Lo voy a hablar contigo primero Porque el contrato Que tengo hoy Yo Es estar contigo Y esa es Mi aportación Para generar confianza No ir y decirle ¿Me das tú tu clave De tu celular por favor? No Yo le doy la mía Ya Él decidirá Si me quiere dar la suya o no No es Justo Es que creo que Ahí empieza Yo Tenía una conversación Ayer en la tarde Y Y justo Dijes Es que yo cuando empiezo algo Si yo empiezo Aquí está la bolsa llena De confianza O sea Yo te la doy Las acciones Le van a ir quitando O la van a dejar llena Pero Pero De entrada está Claro O sea De entrada está Pues aquí está mi teléfono Aquí está Este soy yo Tú me dices Llegas a las 8 Yo creo que llegas a las 8 Claro Tú me dices Quiero estar contigo O sea Yo lo creo O sea No No lo dudo La bolsa está llena de confianza Y tú me dices Si yo lo creo Y Y yo decido estar aquí Aquí está mi teléfono O sea Este soy yo Y decido estar aquí Y la bolsita está llena de confianza Pero yo creo que yo empiezo al revés Parece al revés Pero es que aquí está justo El título de la plática ¿No? La mayoría de las personas Entran a la relación A través de la mentira Entonces No Yo aquí estoy Quiero estar contigo Quiero una relación contigo Me tienes al 100% Y todas esas frases Fueron una mentira Entonces Cuando son una mentira Claro Que a la hora Que viene la ejecución De la rutina De la relación Del vínculo Empieza a haber incongruencias Y discrepancias Porque Yo no pude ser honesto En decir Sabes que Tengo dudas De si estar contigo o no Lo que tengo Es un tremendo miedo De estar solo A ti te importaría Intentarlo Y ver Porque lo que tengo Es miedo de estar solo Si te amo Pero es más grande Mi miedo Que diferente Entonces ya tú Sergio decides Ok Va Bueno pues nos hacemos Compañía un rato ¿No? Y vemos que sale Pero tú ya sabes En dónde está parada La otra persona Pero si yo no soy capaz De externar ese miedo Yo te voy a mentir Y te voy a decir No Sergio Aquí estoy Y claro A la hora De que tú me empieces A pedir complicidad O que hagamos equipo O yo no te lo voy a poder dar Porque mi motivación Para estar contigo Fue miedo No fue amor por ti Fue el miedo De estar solo Ok Y viene una pregunta Que es ¿Existe el amor? Pero antes de la pregunta Les recuerdo Al menos mal La atrasó Les recuerdo Les recuerdo Los teléfonos Para que nos manden mensajes Pregunta 55 52 62 13 00 Extensión 14 14 55 6 1 0 0 7 4 5 4 Y hoy estamos Con mentiras Necesarias Para amar Con Paola Ambrosi Entonces bueno Existe O sea Existe el amor Porque yo no sé Qué tanto entramos Desde el miedo Uff Creo que A ver Tristemente Por la educación Cultural y social Que tenemos Y cuando a eso Se le pone otra capa De alguna religión Muy dogmática Pues empeoran las cosas Creo que No sabemos Amar Existe el amor Sí Sí existe El amor ¿Sabemos Amar? No Creo que no Y ahí está El dilema Creo que Confundimos Miedo Control Pertenencia Posesión Con amor Entonces Entramos Ahí con una Semántica Transquiversada ¿No? Con los conceptos Enredados Y entonces Después decimos Ah Es que no me amas Pero No No es que no me amas Es que no soy tu esclavo Te amo mucho Pero Amar no implica Ser tu esclavo Entonces No Y jugamos mucho Con esa palabra Y se vuelve Una herramienta De manipulación En las relaciones Muy muy Tóxica Y Pues Creo que aquí Estamos llegando A la raíz De por qué Mentimos Si En realidad Lo que hay detrás De nuestra necesidad De mentir Es Es no saber amar No No saber lo que es el amor No conocer lo que es el amor Sí Porque hay Hay grados de mentiras Bueno No Creo que no son grados Mentira es mentir Punto Pero Pero hay diferentes Sectores Entonces Hay Una mentira Que puede parecer Como muy inocente De Una mujer Que cuando se casa Que puede decir Yo Sí Solo quiero estar en la casa Tener hijos Y nunca trabajar Y a los cinco años Puede decir Ay Quiero trabajar Y no sabe Cómo decirlo Claro Porque va a causar Un Terremoto Un sismo Dependiendo del esposo Y como sea la relación Puede causar Un Un gran 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 problema Y un gran juicio Encima de ella Y un Por una simple confesión Que no se atreve a hacer De Oye Siempre sí Quiero trabajar Claro Y Aquí Estás hablando Del ser humano Es un ser Que está en constante Movimiento Y un constante Cambio Y una gran Mentira Que nos contamos Cuando entablamos Una relación Es Aquí estás Y no vamos a cambiar Y tú vas a ser así Y yo voy a ser así Entonces Este estándar Que Parecería De Dos siglos atrás Y no Sigue estando vigente Desgraciadamente El día de hoy La mujer está en casa No trabaja Y el hombre Es el proveedor absoluto Y cualquier cambio En ese acomodo Y en ese juego De roles Es una amenaza Letal Para la estabilidad De ese núcleo familiar Y Tanto la mujer Puede querer trabajar Como el hombre Puede querer Ya no ser el proveedor absoluto Y qué pasa No se les va a permitir Ese cambio de roles Esa expansión Esa exploración Ese juego O Vamos a ser rígidos Y ahí entonces Las mentiras Pues obviamente Se vuelven Absolutamente necesarias Para mantener La convivencia Porque ya No Yo no estoy Cómodo Con mi vida Con quien soy La relación No me está permitiendo Ser quien quiero ser Y entonces Tengo que mentir Y todo se vuelve Una gran mentira Y A ver Aquí Quiero Quiero aclarar Porque no sé Si está quedando claro No es sano mentir O sea Estamos diciendo Lo hacemos todo el día Pero No es sano Esto Esto enferma A mi cuerpo Cuando yo no soy congruente Con las necesidades Que tienen Mi ser Emocionales Intelectuales Y físicas Empiezo a enfermar Esto Desencadena En enfermedades Físicas Y crónicas Desencadena En hipertensión En diabetes En cáncer En artritis O sea Esto es real Porque es un estado Vivir en un estado De constricción Y restricción Constante A través del miedo Y de la mentira No, no Definitivamente Digo Es un poco Irónico el título Porque es mentiras Necesarias para amar Pero no es sano O sea No tiene nada De saludable Hay una frase Muy mexicana Que yo me imagino Que no solo No solo es mexicana Pero en México Me encanta Que es Yo sé que no es bueno Pero Si sabes que no es bueno No es bueno Punto Exacto Pero ya no cabe No es como que yo sé Que no es bueno Pero Yo sé que no es bueno Pero me voy a Pues no Yo sé que no es bueno Pero voy a mentir Si sabes que no es bueno No es bueno Claro Sí Y por qué no nos podemos Parar ahí ¿No? Y estar en La comodidad O la incomodidad De No es bueno No Eso no funciona Como Como el niño Que aprende Una sola vez Que el agua hirviendo Quema Ya aprendió No va a meter Dos veces La mano al agua hirviendo Exacto Si es que la mamá Está descuidada La meterá una vez Después aprenderá Que Pues eso quema Y sabe perfecto Que no es bueno Y no lo va a hacer Pero como la mentira No tiene el efecto inmediato Claro Pensamos que no pasa nada Pero al final Si hay un agua hirviendo ahí Que cuando Un ser humano Dice una mentira Eventualmente Va a llegar El agua hirviendo Y va a hacer algo Claro que sí Al final Va a emerger Va a surgir Por un lugar O por otro Va a estallar Y además Por favor Si son parejas En donde hay hijos Los están educando A ellos En cómo relacionarse Entonces El impacto Es muchísimo mayor Ya no eres solo tú Ya no es solo a la pareja Ya estás causando Un daño muy profundo A seres humanos Que están empezando Sus vidas Y están aprendiendo Cómo entablar relaciones Entonces Creo que Esa parte Es muy importante Sergio Al final La mentira Va a surgir La verdad Va a prevalecer La congruencia Va a surgir Porque la vida Es ordenada Y todo va buscando Su orden Y si yo Me acostumbro A usar la mentira La mentira Me lleva a una vida De incongruencia En mis relaciones Y tarde o temprano Eso va a acabar Explotando Como una gran bomba atómica Y a causar un daño Que no hay necesidad Es como Amar es amar Amar es libre Amar es honesto Es transparente Un acto de amor Sería Por ejemplo Decir Mi amor Por favor Cámbiate ese vestido O ese pantalón Te aprieta Eso es un acto de amor ¿No? Decirle ¿No? Y no es porque Tengo miedo De cómo te ves No es Oye A ver Eso Creo que no te fijaste Que no te queda perfecto Busca otra cosa Pero Uff Si me dicen eso Entonces Ay me lo tomo personal Y no sé qué Y estamos hablando De una cosa Tan simple Como lo que traes puesto Ahora imagínate Las cosas más importantes Como Dinero Comprar propiedades Decisiones sobre la educación ¿No? Decisiones sobre la sexualidad Bueno Uff Pues entonces Somos un cúmulo de drama Y no permitimos Esta relación Amorosa Honesta Limpia Transparente Que promueve confianza Y genera complicidad Claro Pero es que Es como No podemos Y recuerdo Que tú me lo dijiste Me hizo pensar mucho Hace poco Cuando te comenté De una relación Bueno De una persona Con la que conocí Y me dijiste Y no puede tener miedo Es por eso Que no sé Qué pasó Pero Eso no es relevante Lo relevante Es Claro O sea Si me está diciendo algo Pues se vale Tener miedo O sea Le doy Me hiciste reflexionar Dije Claro Le doy Le doy La posibilidad De que me Diga que tiene miedo Claro Porque no se la daría Claro Claro De sentir miedo Y poderlo externar Está bien De tener dudas Muchas veces A ver Si somos Seres humanos Si estamos vivos Lo natural Sería Pasar por oleadas Y de pronto Voltear a ver a tu pareja Y decir Ay ya no estoy 100% seguro De si esto Si esto es adecuado Si estamos llevando La pareja En un lugar En donde yo estoy cómodo Pero claro Como esto es tabú Entonces mentimos No lo hablamos Cuando amar sería Oye Sergio Me estoy sintiendo Ya incómoda En nuestra relación No sé si yo estoy cambiando Tú estás cambiando Solo lo quiero externar Y quiero dejarlo ahí Tal vez para Que lo exploremos O ver si tenemos Que actualizar algo Somos seres En constante cambio Y movimiento Y la relación Necesita actualizarse Junto con nosotros Entonces el permitir Esas conversaciones No es un Ay ya no me amas Me estás poniendo El cuerno Ya no te gusto Ya no No La persona está En una transición Está cambiando Está creciendo Está evolucionando Hay que poner A la relación Evolucionar también Sí Pero Híjole Eso requiere Si lo escucho Yo digo Ok ¿Qué grado De Confianza Autoconfianza Hay que tener Para poder Con que el otro Me diga Oye Siento que algo No está funcionando Y no se te rompan Todos los fusibles Sí 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 Se requiere Un grado De madurez Y se quemen los cables Y se Sí Sí O sea Es fácil reaccionar Pero creo que Es importante Por lo menos Contemplar Que se puede Ir trabajando Así ese grado De madurez Y las palabras Claves De ese trabajo Son autoconfianza En mí Yo Yo soy yo Yo me amo Esto es lo que soy Esto es lo que aporto Y A ver O sea Al grado de Si lo que yo aporto Ya no es Lo que la pareja Necesita Por amor Nos separamos Porque ya voy a ser Yo una obstrucción Y en En una utopía De total madurez ¿Verdad? Espiritual Emocional E intelectual Yo me separo Y eso no va En detrimento De mi autoestima Yo sigo Entendiéndome Como una mujer Así Completa No plena Tal 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 Y yo no veo Esto que ocurrió Con la relación Como algo En detrimento De mi propia autoestima Que es lo que Normalmente hacemos Digo Ah ok Él ya no me quiere Ah que barbaridad Soy poquita cosa No sigo siendo Mucha cosa Pero una mucha cosa Que él no quiere O no necesita Sí Que es Sí es una utopía Creo yo A ver Tenemos llamadas Hoy entra un tarde Las llamadas Están entrando Pero tarde Muchas Vamos a ver Gisela Encantara Nos dice Siempre no hablan De las mentiras piadosas Pero que tan Siempre nos hablan Siempre nos hablan De las mentiras piadosas Pero que tan bueno Es usarla con tu pareja Y no se haga una bola de nieve E irlo construyendo Pues justo lo hablamos Mentir es mentir Sí Y creo que en lo que preguntas Usaste la palabra Bola de nieve Ahí está La piadosa va a acabar En una bola grande de nieve Que los va a aplastar Sí Tarde o temprano Se la lleva Ismael Vega nos dice Pero si tu pareja Está deprimida O siente que no se ve bien Y te pregunta Y si le reafirmas Se va a deprimir Y al contrario le digo Que se ve bien Pero que siempre se arregle Para sentirse bien Con ella misma Un punto clave ¿Quién es responsable De la depresión De tu pareja? Tú o ella misma Y esto es algo Que hacemos en pareja Nos hacemos responsables Del estado De la otra persona La depresión Es responsabilidad De él O de ella Y tú como equipo Como cómplice Lo acompañas A que lo vaya resolviendo Pero mentirle Para que lo resuelva No lo va a apoyar Y en la manera En la que estás preguntando Quizás yo nada más Daría la pregunta Cuidado No cargues Esa depresión No es tu responsabilidad Sí Y yo agregaría Que También hay formas De decir las cosas Hay muchas formas Infinitas En vez de decir No se te ve bien Puedes decirle Mira te sugiero Esto y esto Se te ve súper bien Y si te arreglas O te peinas el pelo O cuando te haces una trenza Te ves maravillosa También Sugieres O sea Das una solución Das Porque no es tu responsabilidad Pero es un acto de amor Poner atención En lo que está pasando Sí Y aquí estás hablando De Ok No uso las mentiras Perfecto Entonces ¿Qué recursos tengo? Uy Tenemos miles de recursos Forma Empoderamiento Agradecimiento Aceptación Aprobación Oye eso que hiciste Te salió increíble No Los huevos estrellados Estuvieron impecables El mejor que me he comido No O sea Hay toda una serie De recursos De aprobación De empoderamiento Que no son mentiras Y que son Tremendamente amorosos Y son Recursos Que necesitamos Aprender a usar Sí Totalmente Luego tenemos unos anónimos A ver ¿Por qué nos atreven? A ver Que no Estamos hablando mentiras Ok Y qué tan bueno Es hablar con mi pareja Que no me llena sexualmente Pero no quiero decirle Para que no se sienta mal Y es la persona que amo Pero a ver Si es la persona que amas La recomendación es Abre el tema Y lo que está diciendo Sergio Las formas son importantes Abrir el tema Con Con Amabilidad Con suavidad Y poder hacer Esa exploración De A ver Así como lo estamos haciendo Me está faltando Esta parte ¿No? Yo me estoy sintiendo De esta manera Y es muy importante Creo Estas reflexiones Cualquiera De la pareja Y las sexuales Con Con mayor delicadeza Y cuidado Muy importante Decir Yo me estoy Experimentando De esta manera Yo estoy Necesitando Esto otro ¿No? No un Es que porque tú Porque tú Ese dedito No, no Recójanlo ¿No? Regresen Y hablen de ustedes De lo que ustedes Están sintiendo Y lo que se puede Construir y crear Y de lo que ustedes Están dispuestos a dar Para construir Algo diferente Y eso Pone a la persona En el mismo lugar Hablar de ¿Y tú cómo te sientes? ¿Y tú qué estás dispuesta a dar? Para que sea diferente Sí Totalmente Otro anónimo Y si mentía A mi pareja Que sí quería tener hijos Cuando en realidad No Pero moría Por darle un hijo O hija Al hombre que amo Para seguir con él Pero ahora Se siente frustrado Estando en casa Cuidándolos Y no dando Me siento frustrada Estando en casa Cuidándolos Y no dando el 100 A mi trabajo Mintió y actó Sí Dijo que no tenía Quería tener hijos Si los tuvo Sí Y gracias por compartir Y yo voy a poner esto Generalizado A muchísimas mujeres Porque esta es una realidad Que está ahí Para mujeres Y hombres Y esta frustración De la que hablas Es real Y siento mucho Que te estés experimentando En este estado En este momento Pero creo que Este es justo el punto Cuando no somos honestos Acabamos en situaciones Tremendamente complejas Porque ahora Hay criaturitas más Vidas Que están a tu cargo Bajo tu responsabilidad Y entonces Las decisiones Ya no son tan sencillas O simples Hay que tomar en cuenta A muchas más personitas Para las decisiones Pero puede ser sano Para la pareja En este momento Y para ti Poderlo externar Y decir Híjole Es que aquí Tomé una decisión Desde una motivación Equivocada O desde una mentira Y bueno Ya está Ahora estoy en esta situación ¿Qué hacemos Con lo que hay? Creo que sería importante Para ti Enfocarte No en ese pasado Sino tal vez Aprender y reflexionar Sobre eso Pero En lo que hay En lo que tienes hoy ¿Qué necesitas? ¿Cómo sí podrías Tú Tus hijos Y tu pareja Encontrar la plenitud ¿Qué tendría que cambiar Para abrir Esa posibilidad? Sí Eso Cambia totalmente La perspectiva Porque me siento frustrada Es ¿Y cuándo se va a acabar eso? Sí No se va a acabar Porque los hijos No se van a ir Las parejas Nos podemos deshacer de ellas De los hijos Es otra historia No Bueno Hay gente que se deshace de ellos No lo recomiendo Este No para nada Es otra vida ¿No? Ya están ahí contigo Entonces Sí Esa Pues No No va a cambiar Esa frustración Entonces Ya tengo una nueva realidad ¿Cómo la acepto? ¿Y cómo creo Dentro de esa realidad Una estructura Donde pueda Tal vez yo Encontrarme a mí Y encontrar la plenitud A través de esta nueva experiencia? Ahora Paola Ya se nos va Nos vamos acercando al final ¿Qué podríamos Dar algo Decir algo Que se quede algo Una aspiración? Una aspiración Amarme 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 Implica Aceptarme Tal cual soy Y respetarme Tal cual soy Es decir Amarme en mi plenitud Y en mi ignorancia En mis partes En mis partes completas Y en mis partes Incompletas Y poder respetarlas Es decir Hoy no estoy preparada Para comprometerme Contigo a un matrimonio ¿No? Hoy no estoy preparada Para tener relaciones sexuales Porque estoy sanando un abuso Hoy no quiero tener hijos Porque me da miedo Ser mamá Eso es amarme Eso es respetarme Ok Tengo que trabajar mi miedo Si hay un miedo Tengo que trabajar mi abuso Tengo que trabajar mi inseguridad Si pero Pero Sergio No nos vamos a iluminar En un día Somos seres humanos Todos tenemos Estas Estas experiencias internas Y creo que el paso uno Es si me amo Y me respeto Puedo empezar a reconocerlas Y a hablarlas ¿No? A externarlas Y a pedir la ayuda Que necesito Para irlas resolviendo Bueno eso Quizás tal vez es otro paso Si deseo Resolverlas Pero por lo menos Aceptar Tengo miedo Tengo miedo a la soledad No quiero No me siento capaz ¿No? Y desde ahí Entablar relaciones honestas Totalmente Ahora Paola ¿Qué tienes para la gente Para seguir viniendo pronto? Porque tienes muchas cosas Pero así Que venga pronto Donde te encuentren Donde puedan aprender algo ¿Qué tienes? A ver Bueno Justo ahorita Va a haber un curso Sensualidad y sexualidad En línea Y se pueden inscribir Pueden encontrar Los cursos O las pláticas En las que estoy involucrada En BeTranspersonal.com Be Be con B Transpersonal.com Y aquí en este curso Vamos a explorar Diferentes herramientas Para madurar La experiencia De sensualidad Y sexualidad En la pareja Y pues por ahí Hay procesos Individuales Procesos de grupo También Entrenamientos En psicología Transpersonal Si hay varias cosas Pero este Este que viene Está ya llegando El de sensualidad y sexualidad Este es en mayo Así es que En mayo Si ya está llegando Y tienes varios otros Entrenamientos Si Si está perfecto Pues ahí la encuentran En BeTranspersonal.com Paola Ambrosi También te encuentran En Instagram También como Paola Ambrosi O en la página De BeTranspersonal También Ahí en todas las redes Con Paola Ambrosi Me pueden encontrar Ok Paola pues muchísimas gracias Gracias a ti Sergio Estuvo muy divertido Un gran gusto Siempre tienen llamadas Creo que Bueno pues Algo dejamos Que por lo menos Alguien se interesó Y llamó Entonces Bueno pues me encanta Un gran gusto Un gran programa Esto fue Love Talks Todos los viernes Estamos aquí En punto de las 10 de la mañana Por Radio 13 Digital Les recuerdo Las redes del canal Radio 13 Digital Con número Facebook Twitter Instagram Y Twitch Y yo soy Sergio Lagarza Hasta luego Desde cualquier dispositivo Y en cualquier plataforma Recibe las notificaciones De Radio 13 Digital Venos y escúchanos En Facebook YouTube Y Daily Motion De Radio 13 Digital Dale me gusta A nuestro perfil Síganos y activa Las notificaciones De las publicaciones Y video Para que te lleguen Las alertas De los programas Que están al aire Escucha nuestro podcast En Spotify Amazon Music Apple Music Y Deezer Síguenos en YouTube Búscanos como Radio 13 Digital Suscríbete a nuestro canal Y activa la campana Para que te lleguen Las notificaciones De todo nuestro contenido Visita nuestra página web www.radiotrece.mx Radio 13 Digital Programación Consciente Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video.